hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si quieres que en colombia se aplique la pena de muerte o cadena perpetua para todos los viola y para todos también los que asesinan a menores de edad dale like a este vídeo y suscríbete a este canal amigos vamos a seguir hablando de este miserable de brian campo yo sé que mucha he recibido comentarios en apoyo de brian campo que muchos me vienen diciendo que porque lo ofendo la verdad que amigo yo no soy de hacerle muchos casos a los comentarios negativos pero hay comentarios que me sacan de casilla estamos hablando que hay personas que están apoyando a brian campo que me dicen que no que no fomente la violencia que no diga que haya cadena perpetua que no diga que haya pena de muerte que no esté fomentando yo yo que no esté fomentando la violencia supuestamente mi gente la verdad que yo no sé esta gente no sé cuál es la que tiene contra contra la niña sofía delgado pero yo amigo voy a hacer justicia hasta el final hasta que este hombre por lo menos le den 60 años de prisión ok abogado de brian campo pedirá amigos la pena mínima que se puede dar ya sabemos que brian campo ya contaba con su derecho era contratar un abogado y ahora la esposa la familia de brian campo van a hacer un papel grande para el día del juicio con el abogado que van a decir he estado leyendo primero las redes sociales que van a decir que el día que brian campo cometió lo peor con esa menor de edad amigos escuchen van a decir que él había consumido sustancias ilícitas que andaba mal que no era él y la verdad que están dicho que él tenía el demonio imagínense en qué mente cómo se le ocurrió que tiene el demonio este hombre lo hizo porque es un depravado es un asesino en el 2018 fue acusado de también de no decir la palabra pero saben de qué y la verdad que antes de cometer con sofía delgado horas antes él también había arrestado una niña por esa niña se le escapó de sus manos esta persona en su mente él quería golpearla dejarla inconsciente y ustedes saben que lo que quería hacer este depravado y después cometer otras con otra menor pero cuando miro que a sofía delgado le pegó con la pala y miro que ya estaba muerta este miserable la fue enterrar porque como diciendo a mí no me va a servir para lo que yo voy a hacer ok el abogado amigos de pocas palabras se está vendiendo con esta la familia de brian campo su esposa van a hacer lo posible para pedir pena mínima cuando estamos hablando que la pena máxima puede ser hasta 60 a 50 años pocas palabras amigos no dejen este caso en el olvido porque si lo dejas en el olvido después lo van a liberar a liberar fácilmente igualmente que no haya fianza de nada y no haya perdón mano dura con este depravado no puedo decir algunas palabras porque es prohibida decir en youtube por los lineamientos de la comunidad es prohibido si podemos expresarnos libremente pero no podemos decir palabras que no son debidas por los lineamientos de la comunidad bueno mi gente esta es la información que yo les tengo por el momento está leyendo sus comentarios yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo o